Ante la cercanía del Día de las Votaciones este próximo 5 de junio, los aspirantes a la Diputación Local por el Distrito 11 dieron a conocer ante el YECRO los trabajos de campaña e importantes propuestas que pudieran ejecutar de llegar al Congreso del Estado. Con propuestas claras de beneficio para la gente, Estefania Alejandro, candidata a diputada local por el Distrito 11 de la coalición Va por Quintana Roo, durante el debate de propuestas organizado por el Instituto Electoral de Quintana Roo, expresó, la pandemia del COVID-19 asventuó los problemas de salud mental en Quintana Roo, por lo que como legisladora lucharé por consolidar un hospital psiquiátrico en el Estado. En el primer debate por las diputaciones del Estado, la candidata de Movimiento Ciudadano a la Diputación por el Distrito 11 de Cozumel, Vivian Winton Sánchez, sorprendió al público en general al criticar con impetut la postura de sus adversarios Renan Sánchez Tajonar y Javier Cetina González por la forma de hacer política preventista y por sus fracasos al frente de anteriores cargos políticos. Renan Sánchez Tajonar, candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, dio a conocer sus propuestas en materia de combate a la corrupción, seguridad y otros temas de interés social en el debate organizado por el YECRO. Entre los temas que se abordaron estuvo el de rendición de cuentas estatales, municipales y órganos de fiscalización del gasto público, a lo que la candidata a la Diputación del Distrito 11 por el Partido Más, Margarita Vázquez Barrios, dijo que propondrá ante el Congreso que los procesos de revisión de cuentas sean transparentes para la población, que se informe a la ciudadanía, ya que está cansada de escuchar a políticos que mienten y llevan años como servidores públicos sin dar resultados. Con propuestas contundentes y certeras, el abanderado del PRI, Javier Javicho Cetina, destacó por su experiencia y presentar las mejores propuestas durante el debate entre candidatas y candidatos a diputados por el Distrito 11. Y uno de los temas que tocó fue la que aqueja a la comunidad cozumeleña como la seguridad que sigue siendo la problemática más expresada por los cozumeleños, expresando, seré puntual en las acciones específicas que como diputado haré desde el primer día de mi trabajo.